¿Qué es la revolución cubana? 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 Es muy importante que el gobierno cubano entienda y aprenda de aquellos modelos de cambios que han tenido éxito, como el mismo modelo chino, Vietnam, Singapur, en fin, otros modelos económicos que han tenido éxito y pueden haber logrado también el mantenimiento de ciertas políticas sociales que puedan ser importantes para el pueblo cubano. De ahí radica la clave del éxito y la importancia que esto tiene para los vecinos de Cuba en el entorno latinoamericano y a su alrededor.